Jesús de Nazaret 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 Cuando llegue el Mesías, nuestro Rey, subiremos al tejado del templo y proclamaremos que ha llegado la hora de la liberación. Aquellos que creen y son fieles a Dios, se regocijarán con la vida que se elevará sobre ellos. Porque está escrito, levántate y brilla, porque tu luz ha llegado. Tened valor y procurad observar todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Y no te apartes de esa luz, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda. Cuídate sólo de lo siguiente con toda diligencia. De amar al Señor tu Dios. Amén. 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 Bendito sea el Señor nuestro Dios, el Rey del Universo. Que tu nombre lo bendigan los hombres, como es bendito en la inmensidad del cielo. Bendito sea el Señor nuestro Dios, que tu nombre sea bendecido. Todas las celebraciones de Israel. Amén. Amén. Que el Señor os proteja. Que su faz brille sobre vosotros. Que vuelva su rostro hacia vosotros y os dé la paz. Amén. Rabino, ven a mi casa a cenar. Se lo ha prometido a mis hijos. Gracias. José. José, José. Mañana. José. Hay algo de lo que quiero hablar. Sí. Es muy importante, verás. Si vienes conmigo, podremos hablar. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Las escrituras son muy claras. Sí. Jacob, espérame. Rabino, hola. Diles a tus padres que pueden venir a verme mañana. Cuando dominéis el oficio, seréis libres. Recordadnos, solo lo son los que saben usar sus manos. Solo ellos, porque no dependen de nadie. José. ¿Puedes? Por favor. Ana. Trabajad solo, es un momento. Sí, sí. Déjame a mí. No, no se hace así. Tratad la madera con delicadeza. Sí, claro. Bien, déjame a mí. No, ahora yo. Me toca a mí. Pensaba ir a verte al terminar el trabajo. Pero ya que estás aquí... Sabes que mi marido... Que Dios guarde en su gloria. Él te quería mucho. Habría venido él mismo. Pero al final... Apenas podía hablar. Pobre hombre. Cuando por fin se dormía, se alteraba porque soñaba con su hija. Sola, sin un hermano, ningún hombre en casa. Ahora no puedo dormir yo. Y cuando muera, lo que ocurrirá pronto. ¿Por qué dices eso? Tengo la impresión de que no viviré mucho más. Te quedan años por vivir. Y esta noche podrás dormir bien. Es un gran cambio para un hombre. Porque un hombre solo es solo media persona. En cuanto al contrato y a la fecha... Lo dejo en tus manos y en las del rabino. Gracias, José. No lo lamentarás. María es una buena chica. Será una esposa perfecta. Firmaremos el contrato el primer día de luna llena. Y luego, tras un año de prometidos... Celebraremos la boda en la estación de la cosecha. Cuando la tierra da sus frutos y los corazones se regocijan. Con suerte viviré para verlo. No. No. ¡Gracias! ¡María! 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 ¡Ven, María! ¡Te están esperando! ¡Vamos, María! ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡María! 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 ¡Ven! ¡Ven rápido! ¡Corre, María! ¡Date prisa! ¡Hija! ¡Tu chal! ¡Cál! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Felicidad! ¡María! ¡No tengas miedo! Sí, aquí está! ¡Sí! ¡Claro! ¡Qué guay! ¡Felicidad! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Felicidad! ¡Sí! ¡Claro! Es muy precioso. Como la mira. Sí. Es precioso. Que esta promesa del uno al otro, José y María, sea bendecida según las leyes de Moisés y de Israel. Amén. 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 ¿Quién eres? ¿Cómo puede ser? Ningún hombre me ha tocado nunca. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu voluntad. María, ¿con quién estás hablando? Hay noticias de Isabel. ¿De mi prima Isabel? ¿Qué noticias? Va a tener un hijo dentro de tres meses. Concebió el hijo hace unos seis meses. El décimo noveno día de Disri. Pero si Isabel es estéril y es demasiado vieja. ¿Qué tontería es esa hija? No, es verdad. Va a tener un hijo. Y yo tengo que ir a visitarla. No sé mucho de no abrir las blancas con las rosas. Desde que vine a esta parte del imperio he sentido curiosidad por estas naciones. Los egipcios, los sirios... Rey Herodes. Hablando de los judíos, me pregunto, ¿es porque, como dices, identifican el futuro con el pasado por lo que tienen tantos profetas? Los profetas, el sol hace que abunden. Muchos son inofensivos, predican la religión. Les dejamos en paz, pero algunos de ellos predican la rebelión porque está escrito. El alfabetismo ha tenido un efecto desastroso en este país. Y a esos los eliminamos. Próculus, Roma nos ha enseñado que aunque pueda resultar indiferente como teología, es muy bueno para gobernar. Majestad, he oído la palabra Mesías. ¿Qué es exactamente un Mesías? Incluso tú has oído esa horrible palabra, Próculus. ¿Pero es un profeta o es algo aún...? Bueno, ni Roma, ni siquiera Roma puede influir en los sueños de los hombres. Y el Mesías resulta ser una pesadilla disfrazada de solución a todos los problemas. Es un ajustador de cuentas que recompensa a los justos y castiga a todos los que obran mal. Es el que traerá la paz eterna a todos. Entonces, según entiendo, y por lo que dices, un Mesías es peor que un profeta, desde el punto de vista romano, claro. ¿Y desde el punto de vista judío? Pero intenta decirles eso a los judíos. No, mejor que no. Es mucho más acertado no consultarles. Cuando aparece un Mesías, basta aplastarle con el pie como a un escorpión. No podéis decir al gran Augusto que puede estar tranquilo en Roma. No habrá Mesías, ni verdaderos, ni falsos en Palestina, mientras yo esté vivo. Sube, María. Estarás cómoda. Vámonos. Que el Señor nos proteja durante el viaje. Dios te bendiga, hija. Toma, toma, llévale esto a mi hermana, a Belén. Y dile, dile que iré a verla en Pascua. De acuerdo, de acuerdo. Que tengáis buen...